En la victoria azucarera sobresalió Cristian Nasuti con sus dos primeros goles No estoy acostumbrado mucho pero los que tengo la verdad que fueron siempre de cabeza, la mayoría y bueno y se me dio gracias a Dios El técnico Cárdenas celebró sus 35 años viendo al equipo jugar su mejor partido Se me siento satisfecho porque es un grupo que realmente con 31 hombres han venido día a día construyendo, estabilizando una idea y perfeccionándola En la segunda fase de la suramericana Cali se enfrentará al Peñarol de Uruguay Sí pues sabemos que no va a ser fácil otro partido más que tenemos muy importante El buen fútbol de los verdiblancos lo elogió el orientador de UTC el Cheche Hernández Merecido triunfo, merecido paso a la siguiente fase, mis felicitaciones para un grupo de jugadores Con la figuración en la liga, la copa y en la suramericana los hinchas verdiblancos están de celebración Muy buen partido, muy buen juego por el Deportivo Cali, excelente Jugaron muy bien, perdieron muchas oportunidades también pero bueno ahí vamos y vamos bien Con todo un asunto y es muy importante que haya levantado y lo mismo Andrés que es lo máximo que tenemos Está jugando bien, con toque, con técnica, con espectáculo y con goles que es lo más importante Estuvo muy bien el equipo, estaba empezando a enamorar a la hinchada, de verdad que sí Tenemos un buen equipo para esta temporada, hay que apretar un poquito más la definición que le faltó al Cali pero vamos bien, vamos bien Están jugando muy bien y la están tocando Ojalá el domingo nos vaya también igual de bien, cuatro goles va el domingo Ese es el equipo que queremos ver, lo queremos ver así el domingo